Buenos días, buenos días para todos. Llegamos al miércoles 23 de septiembre. Sí, señores, hoy es miércoles 23 de septiembre y aquí estamos, como siempre, así amanece Venezuela, caiga quien caiga. Estamos a través de Radio Petrolera, ahí estamos bajo la dirección de Néstor Luis Valbuena y, por supuesto, también en el canal de YouTube, estamos en Net Noticias y caiga quien caiga, CQC TV, en Net Noticias está nuestro amigo Arturo, Arturo Enrique, si no me equivoco. Oye, siempre se me olvida el nombre, será que Arturo es mala paga, chico. Por acá les habla Ángel Monagas, nuestro Twitter, la gente me dice, no digas Twitter, di Twitter, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro Periscot, arroba Ángel Monagas. Así estamos nosotros acá, a la orden de todos ustedes. Por supuesto, les recuerdo para su mensajería de texto o de WhatsApp, preferiblemente, el 0414-631-8141. 414-631-8141. Estamos desde Maracaibo, Venezuela. Y bueno, ayer hay información y hay un comentario que necesariamente uno debe hacer. Porque, como dicen por allí, el que tiene boca se equivoca. Y además decía mucho Teodoro Pekoff, por cierto, no sé si era un pensamiento, pero todo, solo los tontos no cambian de opinión. Y también lo decía, pero a su manera, el señor Winston Churchill, que llevó prácticamente a la victoria en la Segunda Guerra Mundial a Inglaterra o a Europa. Y hoy, con beneplácito, debo señalar que el Partido Primero Justicia se está graduando de partido serio. Y saludos, por supuesto, cósmicos a todos los que nos escuchan. Las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe. Saludos a la gente en Texas. Saludos también a la gente en la Florida. Me escriben también de Alabama. Me escribieron ayer de New York. Pero no sé por qué hay New York, la ciudad y hay el estado. No me especifican. Me escriben, por supuesto, de Chile, de Colombia, de Argentina, de Paraguay. Oye, tenía tiempo que no he escuchado a nadie de Paraguay. Me escriben también acá del Medio Oriente del mundo. Marruecos. Oye, lejos, lejos eso. Saludos a todos. Saludos cósmicos a todos. Bueno, entonces uno, realmente uno a veces, yo he tenido duro juicio, lo reconozco, lo admito, contra el Partido Primero Justicia porque me ha parecido su postura no cónsona con la realidad del país. Pero ayer el Partido Primero Justicia solicitó a la Asamblea Nacional investigar miembros del gobierno interino por presuntos sobornos. Esto lo puede leer, además de tal cual digital, nosotros lo tenemos en el portal caigaquiencaiga.net. Allí está nuestro director Andrés Laya desde Texas, San Antonio de Texas. Está allí. Yo no sabía que Austin era la capital de Texas. Por cierto, saludos a la gente de Austin y a todos los que me escuchan en ese estado. Bueno, la posición del partido en cuestión lo diferencia y lo gradúa como uno de los pocos partidos serios en Venezuela. Mire, independientemente de lo que se esté cocinando detrás, lo serio, lo prudente, lo político, era que después de las graves denuncias que hizo la periodista Patricia Poleo desde su programa en Miami, era investigar, era verificar. Y si es mentira, pues darle con todo. Pero si es verdad, también actuar. O sea, la opinión pública pide seriedad, pide que se aclare. Por eso, muchas veces a mí gente que no me entiende me dice, mira, pero es que tú coincides con el gobierno. No, yo no coincido con el gobierno. Yo no solamente no creo en el comunismo. Creo que estamos en un gobierno comunista y creo que hay gobiernos comunistas. Porque yo no creo en el socialismo. Para mí socialismo y comunismo es lo mismo. Y no me vengan con ese viejo cuento adeco o de voluntad popular. Nosotros somos socialdemócratas. Yo no creo en eso. Yo, este que está acá, no cree en eso. Socialismo es socialismo. Es estatismo. Son vicios. Y, por supuesto, nosotros lo decimos de una manera que pareciera contradecir. Entonces, ciertamente el partido PSV es socialista, es comunista y nosotros le damos con todo. Ahora, yo no me siento representado. Yo no me siento representado en la mesa de la unidad, en el G4. No veo seriedad. Yo los veo ausentes. Los veo lejanos. Perdieron el tejido social. Y, además, cuando yo empiezo a ver estos ejemplos, ¿cómo es posible que el presidente Guaidó tenga un chavista como Javier Trocones allí y lo defienda? Lo defiende porque al no investigarlo, lo defiende. ¿Cómo es posible que ya hayan pasado tantos hechos de corrupción con ayudas, con guisos y que no se haya investigado con seriedad eso? Que no se le dé una respuesta a la gente. Yo no quiero cambiar. Mire, lo digo así, claro. Y el que le gustó, le gustó. Y el que no le gustó, lo siento por él. Duélele a quien le duele. Yo no quiero salir de una corrupción de 21 años para entrar en una corrupción naranja. Si estos tienen, estos han sido más corruptos porque tienen 21 años en el poder. Pero es que estos no han llegado y han metido la mano. Había, fíjense que yo no había dicho esto. Había gente con mejor expediente para ser contralor y para ser procurador de la nación. Y colocaron a los que colocaron allí por su relación de amistad con Guaidó o con la gente de Guaidó. Eso no puede ser porque nosotros queremos a los mejores venezolanos en gobierno. Y por eso me pareció prudente la petición del Partido Centro Democrático PSD de Carlos Alaimu de convertir esas ayudas en bonos. Aunque yo tampoco creo en eso. Yo no creo en eso. Yo no creo en bonos. Yo creo que la gente tiene que trabajar y ganarse su cuestión. Pero bueno, eso me parece mejor que dejar esas ayudas. Porque aquí todo el mundo sabe cómo se maneja la cosa. Y aquí todo el mundo sabe. Yo no sé por qué lo niega. Aquí hay fundaciones manejadas por gente cercana al presidente Guaidó. Yo no sé si Guaidó lo sabe. También tengo que decirlo. Pero son gente de voluntad popular. Colocan terceras personas allí. Y después se arreglan. Eso es Vox Populi. Hay gente que está manejando hilos de poder en Sidgo. En monómeros relacionadas con los partidos que apoyan a Guaidó. A eso es lo que yo me opongo. Yo no quiero salir de una corrupción de 21 para entrar en otra corrupción. Así decíamos con Pérez y llegó Chávez. Así decíamos con Pérez y llegó Chávez. Pues esa es mi postura. Y lo lamento. Yo no para nada tengo relaciones con el chavismo. Soy amigo de algunos chavistas. Los conozco. Hablamos. Porque cómo se entera uno de las cosas. Pero nosotros, por cierto, en nuestro portal. Y le pueden preguntar a Andrés Laya. Publicamos. Mira que yo publico a todo el mundo. Yo no practico censura. Porque este que está hablando acá ha sido víctima de la censura. Y nosotros publicamos a chavistas, a opositores, a todos. Por supuesto, hacemos mutis en todo lo que afecte a mujeres y niños, a la familia, a los valores esenciales. Yo no soy como otros portales que va a empezar a colocar ahí mujeres desnudas. De vez en cuando uno tira algún artista que se salió en bikini y esas cosas. Pero yo no voy a lograr clip a fuerza de pornografía como hacen muchos portales que dicen que son los primeros en Venezuela. Pero no dicen que es por eso. O por estar metiendo brujos y cosas de esas. No, no, no hago eso. Hecha esta aclaratoria, pues me parece importante esa información de Primero Justicia. No es la primera vez que Primero Justicia lo hace. Y repito, suponga usted que por detrás estén arreglados para respaldar a Guaidó. Pero eso es lo que se hace. Políticamente eso es lo que se hace. Sobre todo un gobierno endeble como el de Guaidó que perdió el control. Inclusive tiene que ver con el nombre de su partido. Perdieron la voluntad popular. Guaidó ya no tiene capacidad de convocatoria. Se los digo a los que están en el exterior. Vengan a Venezuela. El venezolano anda en otro mundo. Los partidos perdieron el hilo comunicacional con la gente. ¿Y qué está pasando? ¿Qué ha pasado en estos días? Que la gente va a reaccionar y está reaccionando. Y cuando la gente reaccione, va a remeter contra tirios y contra troyanos. Y ya lo está demostrando la gente. Sola la gente sale. No hay quien la conduzca. Aquí no ha habido estímulo. Aquí no ha habido modelaje. Aquí la oposición no ha arriesgado físico. No lloren como mujeres lo que no defendieron como hombres. Y yo sé que no ha sido fácil para los diputados. Pero no se debieron haber dejado quitar la sede. Allí debieron morir. Allí debieron morir defendiendo la sede. Me disculpan y me perdonan. No tengo los efectos musicales. Eso los colocarán Néstor Ruiz Balbuena y Arturo. Vamos con las noticias. Por cierto, el país de España que siempre coloca noticias de Venezuela. Prácticamente no tienen noticias de Venezuela. Coloca más noticias de otros países. Bueno, y hace referencia al cacareo constante de Mike Pompeo contra Maduro. Y fíjense, la Corte Suprema de Colombia insta al gobierno de Duque a pedir perdón por la represión de las protestas de 2019. En Colombia, digan lo que digan los chavistas, hay más justicia que en Venezuela. Digan lo que digan los chavistas. Ellos, por supuesto, no van a admitir esta situación, pero es así. De Venezuela, vuelvo y repito, apenas Estados Unidos castiga a Nicolás Maduro por adquirir armas del régimen de Teherán. Ayer me decía una persona en uno de los comentarios que las sanciones se han sido buenas. No, es que yo no digo que las sanciones han sido malas. Yo no digo que han sido malas. Lo que digo es que gasolina no le va a faltar a Maduro. Ni comida le va a faltar a Maduro. Ni a los chavistas. Ya se están aquí apertrechando. Ellos están aquí apertrechados. El problema son los venezolanos de a pie, como yo y como muchos. Vamos con la prensa impresa. Pensamos con el diario El Nacional, que en su PDF, el diario El Nacional, vamos a ver. Dice Donald Trump reiteró su apoyo a Venezuela en la asamblea de la ONU. También pidió responsabilizar a China por la pandemia. Dijo Donald Trump, estamos junto a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su lucha justa por la democracia y la libertad. Lo que pasa es que la gente lo sigue viendo como mero discurso, porque no se explica, no se entiende la persecución o el maltrato a muchos venezolanos en los Estados Unidos en sus solicitudes de asilo y en todas las leyes y reglamentos que hay para ese tema. También señala el diario El Nacional, el poder judicial se usa para encubrir las violaciones de derechos humanos. Esto lo dice José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que no lo ha dejado entrar a Venezuela, por cierto, para que sepan. Arrancó unidad de craqueo en Cardón. Vamos a ver cuánto dura. Entonces, en cualquier momento se daña y entonces saboteo, porque esa es la palabra preferida. Cuando no es la iguana, es la icotea, es el cachicamo. Vamos a ver. Y la información aparece allí en el Nacional, la información sobre el reinicio de operaciones, divulgada por Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, quien dijo que la planta de craqueo catalítico fluidiciado de la refinería es clave para la producción de gasolina. Estaba parada desde el 27 de agosto por falta de nitrógeno y una falla en el reformador. La unidad tiene capacidad para transformar 88 mil barriles ex estándar de petróleo. Mire, en Venezuela no hay tráfico para esto. Pero qué pasa? El negocio de la gasolina que tienen militares y cuerpos de seguridad y Cuba y Cuba que se lo lleva. Así de simple. Bernabé Gutiérrez entró en la lista de sancionados por el tesoro de los Estados Unidos. Cuando se te fregó Disney Bernabé, ya no vas a poder ir a Orlando y meterte la pata esa de pavo que te metía Bernabé. Enfrentamiento en Prado de María. Ayer eso fue el show del día en Caracas. Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales y Delincuentes que operan en la Cota 905 protagonizaron un tiroteo este martes en horas de la mañana en Prado de María, municipio Libertador. El periodista Román Camacho aseguró que los antisociales forman parte de las bandas del Coqui y el Vampi y que portaban fusiles de asalto. El suceso afectó el tránsito por Roca Tarpeya, la Cota 905 y la entrada del cementerio. Tengo por ahí unos pequeñitos videos que pasaron. Bueno, allí tienen ustedes lo que pasó en Caracas. No hayan ahora cómo detener a los colectivos armados que terminaron convertidos en delincuentes. Y aquí hay una manera. Todos estos grupos armados en la zona. Lo primero que hacen es apoderarse del aparato social chavista, de los clubs, de los consejos. Eso es lo primero que ellos manejan. Y después viene lo demás. Asamblea Nacional designó embajadores en Chile y Bolivia. El de Chile va a tener un duro trabajo porque cómo están pasando necesidad muchos venezolanos en Chile que se quieren venir. Y no hay ni vuelos. No hay ni vuelos. Y el problema es que muchos de los que se designan, desconozco a quienes designaron, responden más a alineamientos políticos que a línea diplomática. También se, y lo digo así, el señor Guaidó cometió el mismo error de los chavistas. Acabaron con la carrera diplomática en Venezuela. El diario El Universal, a mi juicio con todo y lo que digan, me parece el de mayor equilibrio. PJ pide investigar a funcionarios de Guaidó y Voluntad Popular por corrupción. La tolda reafirmó que es necesario adelantar las pesquisas sobre la Operación Gedeón y la Fundación Simón Bolívar. Ahí hubo dinero que se repartió y se desapareció. Incluso en el golpe de abril, en la intentona de golpe de abril, que solamente sirvió para ayudar a Leopoldo López, un dinero que había para comprar a los militares, porque esa es la disciplina que tienen nuestros militares. Bueno, lamentablemente los de alto rango es por dinero. Ese dinero se desapareció, solo le dieron a Figuera. ¿O será que Figuera se cogió el dinero de los demás militares? No sabemos, no sabemos. Jorge Rodríguez invita a la Unión Europea y ONU a apreciar la democracia venezolana. Oye, de verdad que este hombre, como que, qué caradurismo. No existe un sistema electoral más eficaz y restrictivo. Yo creo que eso no merece ni un comentario. Vengan a ver aquí los puntos rojos. Vengan a ver un sistema tan efectivo que quienes custodian se declaran chavistas, marxistas, leninistas, maduristas. Los que custodian. O sea, ¿cómo vas a ir tú a un proceso así? Empezando por eso. Empezando por eso. Además, el uso de recursos del Estado, que siempre ha existido, pero no tan vulgar y grosero como el que hace este gobierno. Según The New York Times, Fiscalía considera juicio a Donald Trump. Donald Trump ha venido metiendo la pata, por lo menos a través de sus comentarios en las redes y a voz populi. Para Maduro, a la DEA la colocaron como órgano de ataque a Venezuela. Ojalá Maduro eso fuera verdad. Protesta con distancia social. 31, 37 millones de personas han contraído el COVID-19 en todo el mundo desde que se desató el virus en diciembre. Alianza de partidos pide al CNE discutir garantías electorales del 6D. ¿Qué garantías van a discutir si la base del proceso es que ellos no dan garantías? Jordan pasa de la NBA a la NASCAR. Ah, bueno, Michael Jordan ahora está corriendo en la NASCAR. Bueno, ya no sé. También estuvo en el béisbol y no dio resultado. Vamos a ver cómo le va en la NASCAR a este héroe del baloncesto. Estados Unidos sanciona a cinco políticos venezolanos a través de la OFAD y sigue investigando. Ustedes no tienen una idea la cantidad de chavistas y familiares de chavistas que hay en los Estados Unidos. No tienen una idea. No tienen una idea. En los Estados Unidos y en otros países. Y en otros países. Avianca acude a tribunal de bancarrota. Tiroteo en la cota 905. Sacudió a Caracas. Lo sacó chiquitico el universal. Esa nota que a mi juicio era muy, pero muy importante. El diario 2001 para su edición de hoy miércoles 23 de septiembre del 2001 siempre rompe los titulares del resto de los medios. Dos muertos deja nueva plomazón en la cota 905. O sea, 2001 sí le dio importancia al tema de Caracas. Pero eso que pasa en Caracas, vayan a ver en Bolívar quienes mandan. Vengan al sur del lago y al mismo Maracaibo en muchos sectores quienes mandan. Aquí en Maracaibo hay barrios donde la policía, la Fuerza Armada no puede entrar. No puede entrar. Esta nueva Fuerza Armada. Mamá. Dice el 2001 dos muertos deja nueva plomazón en la cota 905. En horas del mediodía de este martes. Cuerpos de seguridad se enfrentaron contra integrantes de la banda del Coqui y el Vampi. Que operan en el sector con saldo de par de delincuentes fallecidos. La balacera se registró en el sector El Piaje. Las FAES, Guardia Nacional Bolivariana, CICPC y la Brigada Especial de Policaracas intervinieron. Pero eso les va a seguir pasando. Le entregaron territorio a esta gente para que acabara con la oposición. Y ahora se sienten dueños y señores de esa zona. Dice también el 2001. Hoy Maduro activa comando contra ataques de Estados Unidos. Refuerzan capacidad tecnológica de la Fuerza Armada. Papa es lo que tienen que meterle a los militares. Vayan a ver los soldaditos nuestros pasando hambre y necesidad. Nada más véanle las botas para que vean ustedes. Washington sanciona a Bernabé Gutiérrez. No hay más Pato Donald para Bernabé. Zona 3D habla este viernes de la falta seguida de aquello. Descubra la anorexia sexual. Es un tema que tiene que ver con las parejas. Pero el problema de muchas parejas. Y perdonen que me salga del tema político. Es que falta Cristo en sus corazones. Cuando falta el amor de Cristo no puede haber nada. Y ustedes muchos se reirán mío. Pero de verdad estoy completamente convencido de eso. A la calle por los malos servicios habitantes de Urachiche en el estado de Yaracuy. Protestaron este martes por la escasez de agua. Los apagones y claro está las penurias para surtir gasolina a sus automóviles. Y mucha gente, muchos chavistas me decían. Mira pero en Yaracuy no pasa nada. Mira pero en Yaracuy el gobernador tiene completo control de la situación. Bueno ahí está la respuesta. Pero esas protestas se han dado en muchas partes de Venezuela. Lamentablemente los medios de comunicación masivo, televisión y radio. Si sacan esto, están cerrados. Si lo sacan. El diario La Voz, el diario La Voz de Miranda dice. Ultimados dos zampones en tiroteo de la cota 905 uniformados de varios cuerpos policiales. Se enfrentaron este martes con antisociales de la banda El Coqui que opera en el populoso sector capitalino. El hecho obligó a cerrar varias vías. Caracas ayer estaba contra incendio. Cabello Diosdado acusa a Duque por muerte de cuatro militares. Diosdado Cabello, más delgado. Si ustedes supieran qué le pasó a Diosdado. Fue COVID. Fue COVID lo que tenía Diosdado. Después les digo. Bernabé Gutiérrez entre cinco sancionados por Estados Unidos. En otras informaciones del diario La Voz. Presos, un policía y dos civiles por homicidio de la maestra. Qué bueno esto, que haya justicia. Venezuela no se acostumbrará a la actual tragedia, dice Guaidó. Pero lo hace muy bien, empezando por los propios diputados. Vamos para dos años. Y esto es otra cosa que calienta a mucha gente cuando yo lo digo. En dos años casi de Guaidó, ha mejorado su vida. Usted ha visto algún avance en Venezuela. Se le va menos la electricidad. Hay más comida. Mejoran los servicios públicos. Estamos más cerca de un desenlace. De manera real, no en pajaritos preñados que nos venden. Ahí se la dejo. A razón de un tobo por familia, repartieron agua en la vega. Trump pide a la ONU que a China le rindan cuentas. Agua destinada a baruteños se pierde en fugas de la calle. Baruta. Oye, ¿cómo acabó este gobierno con la buena vida de Baruta? Yo tenía un tío que vivía en Alto de Manzanares. De verdad que... Bueno, tengo varios amigos allí, cómo se ha deteriorado la vida en esos municipios de la zona capital que eran muy sabrosos para vivir. Protestas por servicios en cuatro estados. Lo que les estaba comentando. Lo que les estaba comentando. Hay protestas en Venezuela. Con esto vamos a hacer una pequeñeza, una brevísima pausa. Hay protestas en Venezuela por los servicios. Hay protestas en Venezuela por la calidad de vida. Protestas que se han dado espontáneamente. No hay liderazgo que estimule. No hay liderazgo que dé el ejemplo. Pareciera que los diputados o los líderes de los partidos políticos tampoco sufren lo que sufre el ciudadano común. Pareciera que también como el gobierno y los enchufados están en una burbuja los líderes de los partidos políticos. Es increíble. Por ejemplo, en el Zulia se desaparecieron. Uno que otro que aparece por allí. Y ahora uno que aparece por allí de cada rato con canal de YouTube, etc. Y se preocupa más por Colombia que por Venezuela. Eso no puede ser. Con un liderazgo así, este país no avanza. ¿Y qué está pasando? La gente está tomando justicia por su propia mano. Hacemos una brevísima pausa, brevísima pausa y ya regresamos con todos ustedes. Regresamos. Breve pausa, breve pausa. Efectos técnicos. Néstor Luis Valbuena en radiopetrolera.com Y Arturo Enríquez en NET Noticias. Aquí está el programa. Así amanece Venezuela. Caiga quien caiga. Hasta a veces caigo yo. Hasta a veces caigo yo. De verdad que sí. Nos vuelvo y repito. Nos ha gustado la postura de la gente de Primero Justicia. Creo que es una posición seria. El presidente interino Guaidó. El que no la debe, no la teme. Si los que están a su alrededor son honestos, correctos. Muéstrenlo. Respóndale a los denunciantes. Así de simple. Así de simple. Por cierto que repito eso de que hay por ahí un tipo de un video que se llama El Verdugo. Ese lamentablemente las redes que manipulan y hacen daño guiadas por el señor Roland Carreño de Voluntad Popular. Que de político tiene lo que yo tengo de astronauta pero le dieron poder y eso es lamentable. Un hombre que lo que estaba era en moda y esas cosas. Se ha dedicado a regar basura a través de las redes. No es verdad que Patricia Poleo fue citada por el FBI. Los denunciantes que llevó Patricia Poleo le piden al FBI, le pidieron al FBI que actúe. Y repito, si Patricia Poleo dijo mentira que pague las consecuencias. Pero si es verdad, ¿qué va a hacer el gobierno interino? Esa es la pregunta. ¿Cómo manipulan y cómo deforman cosas de verdad? El diario El Luchador. Por eso sí que Panampo lo vendieron. Panampo lo vendieron y lamentablemente quien lo compró es una persona cercana a Guaidó. Que también ha perdido el norte. Porque es que hay algunas vedettes comunicacionales pagadas con dinero del interino. Aunque ellos dicen que no. Y que todo el que sale a criticar a Guaidó le lanzan las redes. Y dicen barbaridades de nosotros, ¿no? Y nos acusan de esto y de aquello. A mí me pueden venir a investigar. Vean cómo yo vivo. Dónde vivo. Para dónde ando. Con quién ando. Y puedo demostrarlo aquí en cualquier lugar. Cosa que no puedo decir de muchos de ustedes. Entonces, en lugar de aclarar las cosas. Lo que hacen es tratar de ensuciar. O decir, atacan al mensajero. No responden el mensaje. Eso sí es lamentable. Y es la gran decepción que tienen muchos venezolanos de este interinato. El diario El Luchador de Ciudad Bolívar para hoy, miércoles 23 de septiembre, señala. Trump aprobó que la CIA haga terrorismo contra Venezuela. Dice Maduro. Trump en la ONU defendemos la lucha por la libertad. En el caso de Venezuela. El lunes llegaría gasolina de Irán. Por ahí hay un experto que lo dice, lo señala. Lo leí en el pitazo. También lo sacamos en caigaquiencaiga.net. Esa gasolina no sirve, señor. Esa gasolina iraní, eso no es una gasolina. Eso daña. Ya yo he cambiado tres veces. Dos del carro de mi esposa y una del mío. La bomba de la gasolina. Se daña. La gasolina viene sucia. Pero sucia, sucia. Porque eso es lo que es un condensado. Eso no es una gasolina. Y es lamentable que tengamos los venezolanos ahora que estar pendientes de eso. Señala el luchador de Ciudad Bolívar. Juramentado Comando Campaña Unitario Darío Vivas del Circuito 1 a la Asamblea Nacional. A mí me da una risa, ¿no? Cómo ellos le... O sea, ¿qué hizo Darío Vivas por este país? ¿Dónde está la lucha de Darío Vivas por este país? Yo no le decía la muerte ni nada. Y habrá gente que lo quiso y que lo quiere y que lo recuerda dentro de su familia. Porque para las madres todos son buenos y para las esposas, etc. Pero, ¿qué hizo Darío Vivas por este país? Por Dios. Cómo los chavistas todo también lo deforman. Oye, ¿cómo se parecen a veces chavistas interinos? Jorge Zambrano dice, en condiciones deplorables se encuentra el Estadio de Eres de Ciudad Bolívar. Vengan a ver aquí en Maracaibo el Liceo Baralt. El Liceo Baralt de Maracaibo fue la primera institución educativa del Estado. Incluso durante la época de los españoles fue el llamado Colegio de Varones. Es más de, si no 200, cerquita de los 200 años. Vengan a ver cómo está. Increíble. PJ pide investigar corrupción de funcionarios de Guaidó y Voluntad Popular, dice el diario El Luchador. El impreso, El Luchador de Ciudad Bolívar. Meridiano, chico, este periódico sale todos los días. Meridiano. Yo no sé si estará llegando acá al Zulia. Acuña Jr. va a los playoff. El Guaireño y los Bravos de Atlanta aseguraron su presencia en la post-temporada por tercera vez en los últimos cuatro años tras someter a los Marlins de Miami, rival con el que definirían el primer lugar de su división. Acuña Jr. va a los playoff con los Bravos de Atlanta. Caracas busca alargar su buen momento en la Copa Libertadores. Esta tarde, por cierto, va ante la libertad de Paraguay. Basquetera Daniela Wallen sumará segunda experiencia en el viejo continente en el quinteto Keflavik. Aparece acá la basquetera venezolana Daniela Wallen. Y para los hípicos, el ejemplar Tis de Lowe evita el pregnes para enfrentarse a maximum security en la Copa Breakdown. Eso en materia hípica. Bueno, estos son los impresos de Venezuela. Los poquitos diarios impresos, porque aquí acabaron con todo. Y el queso que había en la mesa es increíble, porque en Venezuela no hay prensa impresa. Estaba viendo por allí también un diario de Nicaragua a la prensa. El nuevo zarpazo a libertades públicas. Chico, y los chavistas no dicen nada de este tipo de Daniel Ortega que quiere meterle cadena perpetua a la oposición. Ah, bueno. Hay un chiste también en la calle. Dicen, el dólar... ¿Quién llegará primero a los 500? ¿El dólar paralelo o Miguel Cabrera? Definitivamente, el dólar paralelo llegará primero a los 500 que Cabrera a los 500. No, no tengo dudas, no tengo dudas. Miren, no tengo dudas de eso. Que por cierto, hoy 2001, no lo vi, no sacó la paridad cambiaria para el día de hoy, que siempre lo saca el diario 2001. Vamos con el diario, el portal web del diario Últimas Noticias. Este es el diario del gobierno. Maduro. Trump colocó a la DEA como organismo para atacar a Venezuela. alertó al pueblo frente a las pretensiones imperialistas de vulnerar la estabilidad del país. A mí me da una risa cuando Maduro le dice a la gente, a su gente, miren, que donde sea que estén, salgan a defender la patria. Miren, el día que a los marines se les ocurriese venir a Venezuela, no duramos ni una hora. Esas bravuconadas de algunos militares, eso es pura payasería de esos militares. No tenemos, nuestro ejército está en el estertero. Por eso es que aquí la guerrilla hace desastre y la delincuencia hace desastre. Chicos, no pueden con unos malandros de la cota 905. Imagínese usted con unos marines. No pueden con los malandros. Estas payasadas de Maduro aplicarán plan especial para garantizar la paz y la estabilidad el 6D. La única manera es que no haya elecciones el 6D. Yo tengo mis temores sobre eso. Maduro activó el puesto de comando de operaciones presidencial, regional y municipal. Venezuela debe estar prevenida con la guerra electoral. Oye, pero qué cara dura la de Jorge Rodríguez. Les alertó que un sector de la oposición promueve el sabotaje y la violencia. Este tipo dice tanta mentira. Mire, si la oposición hiciera lo que tiene que hacer en Venezuela, ellos no estarían en el poder. Si aquí hubiera una oposición seria, consecuente, que arriesgara físico, ya ellos no estarían en el poder. No la hay. Entonces le quieren atribuir. Cada vez que hay una protesta, esa fue la oposición. Ojalá, Dios mío, la oposición tuviera esa capacidad. No la tiene. La perdieron. El día que aquí la gente salió a protestar por el tema eléctrico masivamente. Entonces los del Frente Amplio, que ni son Frente ni son Amplio, pidiéndole a la gente cacerolazo. Carajo, si tienes a la gente en la calle, ¿cómo la vas a meter en sus casas? Bueno, y ahí está. Eso se murió. Aparece también una foto del viejito Diosdado Cabello. Oye, se ve viejo. Parece a José Vicente. Cabello, pero cuidado si dura lo de José Vicente. Cabello alertó sobre violencia ordenada por Pompeo contra Venezuela. Evaluarán posibilidad de procesar reactivos para COVID en portuguesa. Realizan cirugías pediátricas complejas en Hospital de Maturín. Vayan a ver cómo están los hospitales. Héctor Rodríguez dice, mayoría de los venezolanos desaprueban la actual Asamblea Nacional. Pero Héctor, este muchacho la votó de honrón. Maduro no llega al 8% de aprobación. No te preocupes por la Asamblea Nacional. ¿Cuántos te aprueban a ti, Héctor Rodríguez? Encuestas reales, no las falsas que ustedes tienen. No me vengan con Chemel. No, no. No me vengan con Chemel. Porque según Chemel hasta Guaidó vota por Maduro. No, no. No tienen. Los chavistas no llegan al 8%. 8% yo creo que es mucho. En las encuestas reales. Las que hacen muy pocas encuestas. Acuerdan nuevas normativas para la distribución de gas en los teques. También acabaron con el gas. Leña con eso. Leña con eso. Delcy Rodríguez es irónico que Estados Unidos busque votos en Venezuela. ¿Quién le ha dicho a esta mujer eso? De verdad. Arriaza dice, Duque queda ante el mundo como un mentiroso sin parangón. No hablemos de mentiras, Arriaza. Se te va a crecer la nariz como Pinocho. No hablemos de mentiras. De verdad. La Asamblea Nacional Constituyente. Primero que no es Asamblea Nacional Constituyente. El órgano irritó este. Ni siquiera sirvieron para hacer una vulgar constitución. Rechaza nuevas agresiones de Washington. Contra el presidente Maduro. Bueno. Bloqueo impide comprar componentes para producir gasolina. Eso no es verdad. El problema es que no hay tecnología. El problema es que los empleados se fueron. Se fueron. Los técnicos venezolanos se han ido. Y yo no les quito la razón. No les quito la razón. El diario tal cual. Por supuesto. La nota principal del diario tal cual. Es la solicitud hecha de Primero Justicia. La Asamblea Nacional de investigar a miembros del gobierno interino por presunto soborno. Yo creo que le voy a dar un dato a Primero Justicia. Investigue de qué viven o cómo tienen ese nivel de vida algunos dirigentes de voluntad popular. Inexplicable. Y ojalá lo extendieran a los partidos. De verdad. Señala también tal cual digital en su edición de hoy. Chavismo ING revela cómo funciona el capitalismo bolivariano. Ah bueno. Sí. Aquí. Ese es un interesante informe que demuestra cómo los enchufados o financiados o relacionados con el chavismo han hecho dinero en el mundo. Maduro reitera que solicitará a la ONU acompañamiento electoral para el 6D. Primer buque iraní con gasolina llegaría a Venezuela la próxima semana. Gobierno de Brasil reitera su apoyo a migrantes venezolanos que escapan del régimen. Pero demuéstrelo con hecho, presidente Bolsonaro. Universitarios cuestionan, dice tal cual digital, regreso a clases en distancia. Las condiciones no están dadas. Eso es verdad. Y quieren hacer elecciones. Murió diputada suplente del Consejo Legislativo del Táchira. Asamblea Nacional aprueba nuevos embajadores para Bolivia y Chile. Habitantes de Urachiche protestaron por el colapso de los servicios públicos. Héctor Rodríguez asegura que la nueva Asamblea Nacional buscará desmontar política de sanciones. Primero no tienen cómo. La Asamblea Nacional de haber elecciones en el 6D sería irrita, desconocida por todo el mundo. Henry Falcón no es candidato a parlamentarias, afirmó dirigente de avanzada progresista. Y que él sabe que si se lanza pierde. Enfrentamiento armado en la cota 905 deja al menos dos muertos. Stalin González, él se llama es Iván Stalin González. Yo quiero que Maduro se vaya mañana, pero no es fácil. Trump defiende ante la ONU la lucha por la libertad en Venezuela y Cuba. Recuerden también que en ese portal tal cual digital aparece mi columna todos los viernes. Lo pueden leer allí para que refrescar un poquito las cosas. El diario La Prensa de Barquisimeto. Vamos a ver qué nos dice La Prensa. Saludos a todos los guaros. Saludos. Más de 24 métodos de tortura, dice acá el diario La Prensa. Aplicaron contra presos políticos. Médicos alertan por fallas en las pruebas PCR. Es que todo lo de este gobierno es chimbo. Empresarios ahorcados por pagos de aguinaldos. ¿Cómo van a pagar aguinaldos si no hay ingresos? Entonces vienen y empiezan. Nos vamos a intervenir y los vamos a expropiar. Ahí se termina de morir la empresa. Porque no conozco una sola de las empresas intervenidas que haya progresado. El diario La Prensa trae las cifras del coronavirus en Venezuela. Según el gobierno, 67.443 casos confirmados. De los cuales recuperados 56.726 y muertos 555 según el gobierno. Cifras del gobierno que nadie audita ni puede auditar. Aparece familia en el diario La Prensa. Familiar de pacientes fallecidos en Venezuela. No hay pruebas PCR. En Caravana será el retorno de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Aregue. En Lara. En Aregue hacen un chivo que yo se los recomiendo. Ese es un chivo que es alimentado con puras hojas de... ¿Cómo se llama? De laurel. De cosas de... Oye, divino, divino el chivo de Aregue. Se come muy sabroso en esas mesas de Aregue. Lara contabiliza 15 decesos por COVID-19 y 1.237 contagios. Bueno, se come sabroso antes de la pandemia. En este momento, por supuesto, primero no hay gasolina para ir. Empezando por allí. Sectores de Irribarren. Esto es barquísima. Estos sufren por falta de agua potable. En un mal nacional. ¿Cómo acabaron estos tipos con el agua? Guaros le pierden el miedo a la pandemia del coronavirus. Porque es que no hay de otra. Hay que salir a trabajar. O te mata el coronavirus o te mata la falta de dinero. En un país inflado por todo. Lara inicia semana de flexibilización. Y ahí sigue como todo el país en flexibilización. El diario La Hora Online de Margarita. Vamos a ver la noticia más importante. Bueno, Margarita registra 127 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Sindicato de Transporte de Nueva Esparta amenaza con ir a paro. Bueno, César González es necesario devolverle al pueblo la majestad del poder legislativo nacional. Eso no lo va a hacer el PSUV, César. Margarita no sirve. Un solo alcalde sirve. El de Maneiro. Los demás, nada que ver. Y tengo que decir esto así. Hasta el gobernador que es de Acción Democrática decepciona. Bueno, son las notas más importantes del diario La Hora Online de Margarita. El diario versión final del Zulia. Vamos a ver qué dice versión final. Bueno, trae las cifras nacionales en la superación de los 68.000 casos de COVID-19. Reportan robo en la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia. Si ustedes ven la Universidad del Zulia, eso da dolor. Cómo la dejó morir este equipo rectoral. Eso da tristeza ver cerca, rota, enmontado. De verdad que da tristeza. Da tristeza. La llegada del buque iraní. Versión final. Falleció el cineasta y pintor y escritor venezolano Jacobo Penso. Aparece Diosdado Guay. El gobierno llama a informar sobre la presencia de personas con acento extranjero. En Venezuela no viene nadie maduro. Salvo los mantenidos que ustedes traen de Cuba. Más enfermos, por cierto, que los de aquí. Eso no lo investigan ustedes. Dramático video de últimos minutos de Javier Ordóñez. Lamentable, triste. Ese video. Vamos a ver aquí. Vamos a explorar un poquito la noticia. Ah, bueno, sí. Javier Ordóñez. Esto es en Bogotá. En Bogotá. El abogado muerto por las fuerzas de seguridad. El diario Panorama, el diario Panorama, el día de hoy de Occidente. Estados Unidos sancionó a Bernabé Gutiérrez. Duque carga contra Maduro en la asamblea de la ONU. Duque tiene que ponerse las pilas dentro de Colombia porque ha sido puro pote de humo. México acumula 74.348 decesos. Colombia llega a 24.570 decesos. Lamentable. Realizarán Radio Maratón y Potaso a beneficio de Casa Hogar del Sur del Lago. El COVID-19 ha matado a más personas en Estados Unidos que las últimas cinco guerras. Por cierto, que eso lo diga yo. Si llegaba a 200.000 y ya está, ya llegó. Extirpan con éxito un pólipo benigno al expresidente Macri. Asesinó a su tía apuñaladas y sobre el cadáver dejó una biblia aquí en Lamentable. Más de 500 gaitas recibió el festival Una Gaita para el Sur. De verdad que los chavitas están perdidos en el espacio. Hacer un festival de la gaita en este momento y dar premios en dólares, yo creo que es un irrespeto al hambre, a la necesidad que tiene la gente en el sur. Por cierto, ha batido ampón que lanzó Granada local en Ciudad Ojeda, dice el diario Panorama. Bueno, señores, despedimos el programa por el día de hoy. Muchísimas gracias, por cierto, a la gente de Music and Sport. Búsquelos en Instagram como musicsport.be. Tienen una... La gente de Music and Sport tiene una consona. Oye, de verdad, tienen una consona bien bonita para la gente que le gusta la música. De verdad. Y también tiene Music and Sport unos cascos protectores. Estamos en Delicias La Limpia, Centro Comercial Salto Ángel y Casco Central. Y, por supuesto, tenemos un delivery, el 0414-651-0423. También gracias a la gente de Pronto Pizza, la original. Si usted tiene un pariente en Maracaibo, usted puede llamar al 0414-639-8488. 0414-639-8488. Y sorpréndalo, sorpréndalo regalándole una pizza, un pasticho, una macarronada. La mejor de Maracaibo en Pronto Pizza, la original. Una buena manera allí de lucirse usted. Barbas Maracaibo en el Centro Comercial Aventura. Induzalca, saludos a Francisco Juaristi. Nosotros tenemos sal, los que están en el exterior, que estén interesados en sal. Induzalca produce sal también a nivel internacional, cumpliendo con todos los procesos de higiene y de producción. Somos los número uno de una sal, porque recuerde usted que la sal siempre está presente en cada momento de nuestras vidas. Los que quieran sal de Induzalca a nivel internacional, pueden llamar al 0261-200-8151-655. Induzalca, industrias salineras. Este, yo tengo el internet bueno, el de Network Speed Venezuela, el servicio satelital. También si usted le quiere, tiene parientes en Maracaibo, le quiere colocar un buen servicio de internet, llame al 0261-420-0653, 0261-420-0653 o al WhatsApp 0412-168-3729. Banca amiga, banca amiga para los que quieren una tarjeta de crédito en dólares, está banca amiga. Allí usted se mete en esa página web, banca amiga.com y allí tiene toda la información. Centro Clínico La Sagrada Familia, definitivamente la clínica del Zulia es La Sagrada Familia. Y recuerden los amigos que tienen, quieren una solución en materia de pagos. La gente de Sitka te permite llevar, la gente de soluciones integrales tecnológicas, Sitka te permite tener un control, el control de tus ventas, de tu comercio en, con la gente de Sitka. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerden seguirme por Twitter, Periscote de Instagram, arroba Ángel Monagas. Mi número de WhatsApp o celular 0414-631-8141, 0414-631-8141. Estamos a la orden para publicidad. Y también pueden colaborar con este espacio a través de la cuenta Paypal.me, se escribe Paypal.me, es las caiga quien caiga. Gracias a Néstor Luis Balbuena de Radio Petrolera. Gracias al amigo Arturo Enríquez de Net Noticias. Saludos cósmicos donde quiera que ustedes se encuentren. El Señor me los bendiga hoy. Las bendiciones del Padre sobre todos y cada uno del Padre Celestial. Oremos para que el Padre derrame sus bendiciones sobre el sufrido pueblo de Venezuela y que la fuerza los acompañe. Mañana los espero nuevamente para que se enteren de Así amanece Venezuela, caiga quien caiga por Radio Petrolera y también por el canal de YouTube Net Noticias. Feliz día para todos.